Invocadores, los invito a conocer MovaLytics, la herramienta para mejorar el League of Legends de manera profunda. MovaLytics es una app segura y que te ayudará a conocer tus falencias dentro del juego. Al ingresar tu nombre de invocador, MovaLytics analizará tu perfil y te mostrará qué haces bien y también lo que haces mal. Por ejemplo, yo debo mejorar mi supervivencia a los gangs. Y MovaLytics me va a ayudar a eso y entender cómo lograr este objetivo para subir elo. Asimismo, en juego, MovaLytics tiene una infinidad de overlays que te permitirán carrear tus partidas. Por ejemplo, un timer para la jungla, para saber exactamente cuándo reviven los campamentos y estar ahí para que no te los roben. O un tracker manual de summoners del enemigo, para saber cuándo se les activa el destello nuevamente. Esto es muy útil si juegas en el rol de la jungla. Descarga MovaLytics en el link en la descripción de este video porque honestamente no te arrepentirás. Es la nueva manera de carrear tus partidas. ¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos. ¿Cómo están amigos míos? Espero que me voy pero muy bien. Hoy llegan días loquísimos. De más está decirle gracias a cada uno de los que apoya el canal. Y si tú apoyas el canal, dale click a MovaLytics, viejo. Que MovaLytics pagó los paños este mes. Muchachos, oigan, es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Hemos tenido una cobertura brutal de lo que ha sido Worlds como nunca. En vivo con un co-stream solitario. El tito en Lasbeck, el logo estepario del League of Legends. Brutal. Además, todas las partidas acá en el canal. Cobertura del bootcamp en el canal secundario. Contenido exclusivo para los patrones. Y realmente es brutal lo de este mes. Me estoy matando, gente. Matando, matando, matando para volver a mi prime. Pero bueno, no podemos ser el mejor canal de los deportes electrónicos sin hablar de las noticias de los esports. Y vaya que se han juntado mucho. Porque ha pasado como una semana. Así que van a tener que sentarse, Juan. Vayan a buscar una dedita. Porque esto va, no para largo, pero sí para unos par de minutos interesantes. Y los dos últimos avisitos antes de iniciar. Amigos míos, el día jueves por la madrugada. Voy a estar en vivo en mi canal de Twitch. Por si quieren ir a darse una vuelta por allá. Voy a estar casteando todos los juegos en vivo. Y además, ese mismo día, van a subirse todos los videos a este canal. Así que mañana no hay video. Porque el día jueves se les viene un spam tremendo. Con la reacción y los casteos de cada uno. Con eso dicho, comencemos con las noticias. Y la primera noticia es esta, amigos míos. Francisco Osorio Reiber publicó hace un par de días. Oiga, intenté buscar la publicación original. Pero estoy baneado de todos los grupos de KLG. No sé si baneado, pero no estoy en los grupos de KLG. Así que no pude leerla. Pero lo importante es que Adonis, community manager del equipo de Estralisport, la compartió en su cuenta de X. Y dijo lo siguiente. Un gusto de volver a comentar en este grupo, muchachos. Les dejo esto para saber vuestra opinión. Estoy avanzando mucho en un proyecto para resucitar a KLG con recursos de inversores potentes. Pero los caóticos son parte importante de la redacción de este proyecto. Y por eso mismo quisiera saber realmente qué opina el caótico. Y abajo pregunta. ¿A quién le gustaría volver a KLG con un proyecto solo? ¿Una gaming house? ¿Una fuente de inversión para captar esposos en un plazo de 12 meses? Caóticos. Necesito opiniones. A ver, yo siento que voy a hacer así como si fuera Lion, así como fuera KLG o cualquier otro equipo con mucha historia que fue desapareciendo. Dash Now, Pineapple Express. Evidentemente cuando tú escuchas que pueden resurgir hay un pequeño sentimiento de nostalgia de épocas doradas que te hace decir. Uh, qué bacán, qué bueno. Ahora bien, yo creo que si lo van a hacer, si realmente quieren revivir a KLG por cuarta vez creo, por tercera o cuarta vez, no puede ser otro proyecto fallido. Ya realmente se ha ensuciado demasiado el nombre de KLG con siempre games, con descensos. No, fue un desastre lo que pasó en la última época de KLG. Que realmente si lo van a hacer tienen que hacerlo bien. Y yo sinceramente, si es que no están 100% seguros, no lo haría. Y lo que me da duda, captar sponsors en un proyecto de 12 meses. O sea que si en el terciavo mes, en el décimo tercero mes, no hay sponsor, nuevamente el proyecto fracasa. Eso es lo que me da miedo. Así que no sé, les cuento el rumor, lo que se teje, pero digan ustedes qué les parece. Hablemos ahora de, según sin lugar a dudas, el rumor más importante de las últimas 24 horas. Exanik, un gran periodista, creador de contenido, Likker de LogSysport, comentó ayer en su canal de YouTube que la LLA estaría trabajando en un nuevo formato para el 2024. Que sería extender el VO3. Es decir que la cantidad de partidas de VO3 que hubo en el ESPIT anterior se duplique porque ya sería ida y vuelta a VO3. Pues, ojo, primero eso. Segundo, esto también significaría que la mitad de las partidas, al parecer, se realizaría desde formato online. Es decir, bajaría en el ritmo del presencial y pasaría en el formato online. Yo tengo un stream, ayer hablé largo y tendido de esto respecto a mi opinión. Y me es difícil sintetizar esa opinión porque tiene muchos matices. De verdad hay muchos matices en esto, en el video. Pero voy a intentar darles la cohesión de lo que yo creo. Esa es la información. Ese es el rumor. Que se vaya a cumplir es otra cosa. Ahora viene mi opinión respecto a este rumor. Yo entiendo el fondo. Yo entiendo el fondo. Entiendo la lógica detrás de esto. La gente de la LLA cree que la región no está mostrando un buen nivel en el internacional porque se juegan pocas partidas. Entonces se cree que la solución es poner más partidas. Bien, esa es la idea. Ahora bien, esta idea puede tener para mí consecuencias negativas. ¿Cuál es? Primero, que van a haber muchas, pero muchas partidas que no van a importar nada. Demasiadas semanas donde los equipos no se van a jugar nada. Es demasiado largo para la LLA. Para 8 equipos este formato es demasiado largo. Los equipos que son los que siempre ganan. R7, ya sea Six Karma, ya sea Estral. Se van a escapar tanto de los otros. Porque esto va a pasar, es un facto. Se van a escapar tanto de los otros. Que los otros van a empezar, amigos míos, a tener un montón de partidas donde no van a jugar nada. Imagínense si ya en la LLA, con creo que 7 semanas, 8 semanas, a la semana 4 ya se sabía quiénes entraban a playoff y quiénes no. Imagínense lo que va a ser. O sea, en semana 4 vamos a saber ya quiénes entran a playoff y quiénes no. Pero nos van a quedar 9 semanas por delante donde los equipos se van a estar jugando. Ah, pero quién entra primero, quién entra segundo. Que son detalles porque finalmente todos entran al mismo embudo que es playoff. Eso es lo que a mí me causa ruido. Porque creo que más partidas, más juegos puede tener el efecto contrario. Terminar agotando a la audiencia. Porque no es lo mismo un veo 3 y de vuelta con LCK. Cuando juega Faker, cuando juega Chobi. Cuando juegan todas las estrellas de la LCK o de la LPL. O incluso de LCK, que cuando vienes acá y realmente nosotros tenemos 1, 2, 3 estrellas en la Liga. Que entre comillas son estrellas. Entonces, eso honestamente creo que puede terminar afectando en las vistas. En la experiencia de usuario. Yo sé que tú y yo probablemente vamos a verlo todo. Porque tú y yo consumimos un montón de eSport. Pero el público casual, de verdad creen que el público casual va a ver tanto eSport durante la semana. Porque más encima lo le das durante la semana. Yo no sé. Yo no tomaría con pinzas esto. Porque me parece una decisión arriesgada. Asimismo, volver al formato LINE en 2023 me parece un retroceso. Me parece más de una Liga Tier 2 que de una Liga Tier 1 de un continente. Pero claro, asumo que debe ser carísimo tener tantas partidas en el Art Pedregal. Porque tienes que contratar gente, staff, cámara. Un montón de personas que quizás en la realidad no tienen los recursos para tener ahí. Pero honestamente me parece un retroceso. Eso así, así de simple. Yo creo que puede ser una solución jugar más partidas. Pero creo que hay maneras más eficientes de aplicarlo. Por ejemplo, agregando dos equipos. Con agregar dos equipos, ya todos los equipos van a tener dos seres más en fase regular. Y van a terminar jugando en teoría cuatro o ocho partidas más. Es una opción. Asimismo, también creo que agregar una fase extra que no necesariamente sea VO3 puede funcionar. Por ejemplo, un round robin simple o un round robin doble que simplemente otorgue puntos para lo que serán los champion points de final de año. O sea, es decir, que un equipo pueda acumular puntos ahí para salvarse de un posible descenso. Y luego que arranque el VO3 de ida como lo hicimos este año. O sea, agregarías más partidas teniendo una fase previa. Tendrías dos o tres semanas para que los equipos preparen y vean si es que hay que hacer cambios o no. Y luego que ya arranque la competencia más tradicional que defina Playoff. Yo veo esa una opción más viable que arreglar el VO3. Porque, insisto, me puede parecer un poco peligroso. Vayan a ver los números de la que este año bajaron. No bajaron tanto. Es verdad. Bajaron cerca de un 7% de views. Pero ellos agregaron un montón de partidas. Y un montón de partidas no significó que los torneos fueran emocionantes. No significó que el nivel aumentase. Bueno, eso todavía está en breve, evidentemente. Pero, evidentemente, que afectó a la experiencia de usuario. Tanta partida hizo que la gente se mareara. Así que, bueno, eso con esta noticia. Cuéntenme su opinión en los comentarios, amigos míos. Les dije que este video va para largo. Vamos en 8.57. Seguimos. Hablemos un poquito de lo que pasó ayer con el Riot ID, amigos míos. Se acaba el Summoner Name. Si se acaban los nombres de invocador, ahora se entiende por qué tanto cambio en el último tiempo. Venía siendo raro. Pero, bueno, aquí está el plan maestro de Riot Games. Acabar con los Summoner Names. Es decir, que... Bueno, le dan una... Le dan dos explicaciones. Primero, la del lore. Que, honestamente, más o menos tiene sentido. El Summoner Names, el invocador, viene de la S2, S3. Y ya ese lore murió. ¡Qué rato! ¿Para qué? Para poder desarrollar más el universo League of Legends y tener más juegos. Perfecto. Eso te lo compro. Pero luego te meten una excusa que para mí es muy veggie. Que es la que dicen... Pero además, sentimos que ustedes se cambian mucho el nombre. Y a veces sus amigos se confunden. No los pueden identificar. Así que, por eso vamos a cobrar 10 dólares por cambiar el nombre. Y además, van a tener uno gratis cuando empiece el año. O sea, ¿what? ¿Qué me estás contando? Porque si fuera por eso, si realmente ese fuera un problema, sacas la opción de cambiarse el nombre. O regalas un nombre todo año, listo, punto, una vez al año. Y no hay opción de pago. Es decir, Ryan le está diciendo, básicamente... Ok. No pueden cambiarse el nombre más gratis. Pero si tienen 10 dolarucos, se pueden cambiar el nombre las veces que quieran. Y a la mierda. Lo que importa no es lo que... Si sus amigos se confunden. Es medio raro. Por lo menos para mí. Ahora bien. Creo que esto tiene un trasfondo un poquito más simple que mayores cosas. A ver. Dos trasfondos más simples. Primero. Es que Riot Games tiene que unificar todo ese ecosistema. Seguramente están pensando en sacar el juego de peleas. Sacar el juego de Mimibio en un futuro. Y quieren un ID para todo. Así lo hace Blizzard. Así lo hacen todas las compañías. Y bueno. Es el estándar de la industria. Ahora bien. Creo que el significado y la esencia de esto es que. Desde que se reworkió la esencia azul. Que pasó a ser de puntos de influencia. A esencia azul. Realmente cambiarse el nombre. Yo creo que muy poca gente pagaba. O sea. Son 1300 de Riot Points. Cerca de 10 dólares. Pero realmente. Nadie pagaba. Porque era muy fácil cambiarse el nombre. Y juntar los 3900 de puntos de influencia. Entonces creo que Riot Games empezó a revisar. Y dijo. Oye. Perdimos aquí. Desde que se implementó esto. Un flujo de dinero. Un flujo de cash. Que debe ser bastante. Porque la cantidad de jugadores del LoL es brutal. Un montón de servers. Entonces. Debe ser un porcentaje que es más o menos significativo. Que finalmente también. Los lleva a esta decisión. A mí. Yo les dije ayer también en el stream. Lo hablé muy largo de esto. No me afecta. Porque yo me cambio el nombre. Una vez al año. Literalmente. Pero sí creo que hay gente. Es que les puede afectar un poquito más. Y creo que. No sé. Vamos a tener que lidiar con esto. Porque no parece que Riot Games vaya a echar pie atrás. Hablemos de PSG Talon. Amigos míos. Porque el Pochete Maple. Amigos míos. Estaría al parecer cerca. Muy cerca. De retirarse. Todo esto. Tras la eliminación de su escuadra. A manos de BDS. Así que el mítico midlaner de Flash Wolf. Podría decir adiós al competitivo. Lo que evidentemente es una pena. Pero claro. Tuvo una carrera muy exitosa. Tuvo una carrera demasiado importante. Histórica. Y me parece lógico. Después de casi una década de competencia. Decida dar un paso al costado. Hay rumores muchachos. De que el Mundial de League of Legends en 2024. Podría volver a Europa. Vamos. No vamos para allá. Sí. Al parecer Francia. Estaría siendo el lugar elegido. Para albergar Worlds. ¿Hace sentido esto? Sí. La popularidad. Bien digo. De Carmine Corp. Es tremenda. Y lo que está avanzando. El LOL. En Francia. Es impresionante. Y de verdad. Hace sentido. Que les toque un torneo casi completo para ellos. Yo supongo que van a entregar. Algunas sedes a España. Quizás Inglaterra. Algo. Y Alemania evidentemente. Pero que los juegos principales se los lleve. París. Tiene toda la lógica del mundo. Ha crecido un montón. El LOL. Ha crecido demasiado. Se filtró. Se liqueó. Se contó. Amigos míos. Paranoia. Hurl Steel. La Void Band del LOL. Algo así como Kidiac. Como True Damage. Se van a hacer las canciones. Fernear Skin. Lo de siempre. No nada malo. Pero lo de siempre. Y finalmente amigos míos. La última noticia del día. Es que hablando justamente de Francia. Carmine Corp. Ya estaría muy cerca de comprar el spot de Astralis. Ya lo hablamos en algún momento en el pasado. Creo que me confundí en ese momento. Dije Heretics. Pero era Astralis. Pero bueno. Lo importante es que estaría muy cerca de adquirir el spot de Lick. Lo que es tremendamente positivo. Porque Carmine Corp. Mueve un montón. Un montón de gente. O sea. Es brutal. Nada. Oye. No me quedó tan largo. 13 minutos con 40. Deja tu like. Si llegaste hasta el final del video. Por Tito Laspic. ¿Por qué no? Tito Laspic. Comenta abajo. Yo me mamé todo el video. Porque me gusta el clickbait. Y me gusta el contenido de Tito Laspic. Así que nada. Los quiero mucho. Un besito. Chau chau. Chau.